Bueno, Freddy, primeramente agradecerle a la Municipalidad de Buenos Aires y a la Asociación de Desarrollo de aquí de Violey que me hayan invitado a esta inauguración de la Declaratoria Turística de Violey. Es un proyecto muy importante, es un proyecto que yo también lo inicié también con el proyecto de PITIER de Buenos Aires, que es turístico también. Iniciamos dos proyectos, el de PITIER, que ya es ley de la República y este que también quedó en el seno de la corriente legislativa para votarse únicamente. Pues me siento muy contento de que este proyecto haya sido iniciativa del gobierno de Doña Laura Chinchilla y de este diputado, porque Violey es un distrito que en realidad es turístico, es un distrito muy semejante a lo de PITIER. Aquí depende mucho el café, el café ha decaído mucho y hoy me alegra que esta cancha que hoy veo también fue iniciativa mía y que hoy se ve aquí hoy, ya se ve hecho una realidad la cancha que yo tanto ayudé para que se impulsara este proyecto de la cancha y el distrito de PITIER. Bueno, en esto, Frey, lo que yo hoy me siento halagado después de dos años de haber salido de mi asamblea legislativa, que ya se van viendo las huellas que he dejado en mi trabajo, que laboré los cuatro años ahí en la asamblea del gobierno de Doña Laura, hoy todavía se están viendo, comenzando a ver frutos míos dejados en la asamblea anterior. Sí es cierto que sale el proyecto en esta asamblea, pero es un proyecto que ya estaba en la corriente legislativa únicamente para votarse. ¿Se siente satisfecho, don Jorge? Sí, me siento muy contento porque ver estas cosas todavía, que estar fuera dos años ya de la asamblea y ver cosas que dejó uno hechas, ¿verdad? Y verlas ya hechas realidades y que lo inviten los pueblos y reconozcan la labor que hice, pues me siento satisfecho de que todavía queda cositas que ellos todavía les dejé y no, nunca les llegué con mentiras de que no se iba a hacer el proyecto y el proyecto hoy es una realidad. Para nosotros es un placer grande contar hoy con don Jorge Angulo acá presente y como iniciativa muy buena siento que nuestro distrito como tal va a tener los mejores éxitos de esto y la verdad siento que es un camino largo, pero estamos empezando a sembrar para cosechar los frutos que todos queremos y darle un cambio diferente a nuestro pueblo para el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes de esta comunidad. Tengo entendido, según explica don Jorge, no solamente lo que es la ley esta como tal, sino que también se han beneficiado ustedes ahora con la electrificación de esta cancha y otros proyectos más que vienen. Sí, hombre, correcto. Nosotros somos una asociación naturalmente muy nueva, tenemos un año y seis meses constituidas, somos un grupo de personas, compañeros, un grupo muy unido, que trabajamos por el desarrollo de nuestro pueblo. Uno de los proyectos que hemos alcanzado es la electrificación de nuestra cancha de deportes en Mayao y gradería, que es un proyecto que se viene trabajando desde la administración de don Jorge Angulo y del señor don Oscar Arias, pero hasta ahora pues se ven los resultados y ya estamos, hace 22 días iniciamos y estamos trabajando fuertemente en eso y la idea es pues sacar el mayor provecho a nuestro pueblo en el área deportiva, porque ya que nosotros somos un distrito que se ha caracterizado por la organización de campeonatos deportivos, por la organización de trabajo en conjunto, entonces sentimos que esta área es algo que nos va a beneficiar grandemente en el área deportiva y pues es un embellecimiento más a nuestro pueblo. Un distrito y arena a este proyecto y hoy como tal nosotros somos los que estamos al frente, lo estamos llevando de la mejor manera. ¿Cuál es la población acá? La población de nuestra asociación son 1.290 habitantes, eso abarca adultos mayores, jóvenes y niños, la mayoría de esta población se enfoca en lo que es la agricultura, que es pues lo más grande que tenemos hoy por hoy acá en nuestro pueblo, agricultura, hoy por hoy ya contamos con una empresa transnacional, la empresa del monte, Pindeco, que gracias a Dios pues nos sentimos contentos con eso y queremos pues sacarle el mayor provecho a esta empresa. Hace 22 días nos reunimos con la junta directiva y con el señor don Luis Arias, en realidad sentimos que contamos con el apoyo de estas personas y más que eso pues la idea es transformar nuestro pueblo en un pueblo de trabajo, en un pueblo de oportunidades y en un pueblo de oportunidades para todos. Entonces hemos recibido un apoyo muy grande de parte de esta transnacional, el señor don Luis Arias y la junta directiva nos han abierto las puertas para buscar en ellos el espacio vacío que ha dejado la agricultura por las decadencias que ha tenido, encontrarlo ahí. Entonces para nosotros también eso es un avance sumamente importante y estamos totalmente de la mano con la empresa y queremos trabajar para que este distrito como tal llegue a cambiar y a tener los frutos que todos queremos y muchas personas que hoy por hoy en todas las áreas, profesionales, trabajadores, gente que ha tenido que emigrar de nuestro pueblo por la falta de oportunidades pueda regresar a este pueblo y volver a ser el pueblo que todos queremos y el pueblo que siempre hemos soñado. Puede ser el distrito de interés turístico, ¿por qué interés turístico? Porque aquí hay mucha gente emprendedora, hay mujeres emprendedoras, hay organizaciones de gente de desarrollo comunal que han pensado en que esto debe caminar y la manera como debe caminar es que habiendo declarado esto, distrito turístico, aquí traer inversión. Ahora yo les decía que con Juve Sur va a haber un fideicomiso del superávit de Juve Sur, va a haber un fideicomiso con los bancos del Estado para prestarle a la pequeña y mediana empresa, o sea a los pymes y mis pymes. Este emprendedurismo se puede hacer aquí con este distrito para prestarle plata a muchísima gente para que pongan una heladería, una panadería, una zapatería, una pulpería por decir algo, etc. Entonces este emprendedurismo puede darse aquí en Violey como punto número uno y en el distrito de Pitier, que es otro distrito declarado de interés turístico. A mí me parece que esas son las cosas que deben evaluarse, que deben hacerse para que haya trabajo, primero, segundo trabajo y tercero trabajo. Hoy estamos muy alegres, muy contentos, celebrando dos cosas, la creación del distrito turístico de Violey y el segundo debate donde fue aprobado la ley de Juve Sur, la reforma a la ley de Juve Sur, que van de la mano porque a las municipalidades le va a entrar mucho más plata para infraestructura y para proyectos de servicios. O sea que esto va a ayudar enormemente a la economía, a la economía de este distrito y eso a mí me llena de satisfacción porque yo no soy del gobierno pero estoy apoyando las cosas buenas y trabajando en ellas para crear leyes, para que aquí esta zona no viva lo que ha vivido hace mucho tiempo, que estamos viviendo aquí una pobreza extrema que no es lo correcto para un lugar rico y próspero como es este y como es la zona sur.